Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora sí, se acaba una era porque Lamborghini Aventador termina su producción y bueno, como sabemos, luego de reanudar su producción para compensar los ejemplares perdidos en el hundimiento del barco Felicity Ace, el famoso coche superdeportivo tipo B12 de la marca domiciliada en Santa Gata Bolognese ahora sí, dice de manera definitiva adiós y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno luego de seis meses de reiniciar la producción para reemplazar a los ejemplares perdidos en el Felicity Ace o sea, Ace, eso quería decir, la producción de Lamborghini Aventador llegó, parece que ya definitivamente a su fin se cierra así una era de 11 años para su actual coche insignia, al menos dentro de su línea regular y el sucesor directo al famoso y largo linaje del coche deportivo con motor tipo B12 de la marca automotriz italiana que comenzó con el modelo Miura en el año 1966, bueno en total, Lamborghini entregó unas 11.465 unidades durante el ciclo de vida de este modelo Lamborghini asegura que aquel número no solo duplica con crece la producción a 5.000 ejemplares de su modelo predecedor, el Murciélago, sino que significa que vendió más Aventador que todos los otros coches tipo B12 de la compañía domicilada Santa Cata Bolognese a modo de comparación, la empresa automotriz italiana vendió más de 20.000 modelos Huracán durante la vida de su coche superdeportivo Junior con motor tipo B10 y bueno la producción del modelo Aventador ya terminó cuando se perdieron 15 unidades del exclusivo definitivo Aventador LP784 Ultimate dentro del enorme buque de carga Feliciteis cuando se hundió en el Atlántico el día 1 de marzo y bueno, la compañía automotriz italiana anunció planes para reactivar la producción a finales de aquel mes completando los pedidos finales de lo que se planeó como la manera final y definitiva del modelo el último de todos se terminó con un color azul claro único creado para el mercado de Suiza por el programa de personalización ad persona de la firma automotriz italiana y bueno, dado que Lamborghini planea la transición a una línea exclusivamente híbrida de cara al año 1024 estos ejemplares del Aventador representan el punto final para un modelo Lamborghini insignia no electrificado y bueno, se espera que su modelo sucesor combine un bloque tipo B12 con algún tipo de hibridación y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao